Antes de grabar este video me comí unos de Artañan Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Cosecha Bueno, yo siempre les prometo cosas a través de mi Facebook y de mi Twitter Así que ya lo traje, ya está aquí mi amigo, Adrián, Marcelo, ¡Primero! ¿Qué me gusta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escucha la emoción, escucha la emoción Así se escucha, eh Amigo, qué bueno que estás con nosotros La verdad es que las fans lo estaban pidiendo y estoy muy feliz En esta ocasión estamos celebrando que estés aquí con un juego que a mí me gusta mucho Que se llama, ¿Qué prefieres? ¿De qué se trata esto, amigo? Yo te voy a decir, ¿Qué prefieres? ¿Ser perro o gato? Y tú me vas a decir, bueno, yo quiero ser perro por tal razón ¿Quién es el primero? Si quieres, empieza tú, para ver en qué... ¿Yo empiezo? Sí Bueno, va, ¿Qué prefieres? O sea, te lo vas a tomar, te lo vas a comer, vas a llevarlo a tu estómago Ajá ¿Qué prefieres? ¿Un condón lleno de mecos de tu papá? Ajá ¿O un tampón con menstruación de tu mamá? ¡Ah, la madre! ¿Dónde le querías jugar, compadre? Este, yo creo que el de los mecos Yo creo que el de los mecos ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que los mecos son comestibles O sea, bueno, digo, hay gente que se los come Sí, sí Incluso hay métodos en los que te dicen que son naturales Que son nutritivos, que tienen propiedades nutritivas Y la sangre, creo que es un poco más sadomasoquista Entonces, preferiría los mecos Va, muy bien ¿Qué prefieres? ¿Beso payaso o beso negro? Mira, yo preferiría el beso Ah, es que me da mucho asco Bueno, no, no, espérame, espérame ¿Tú lo vas a recibir? Ah, ¿cómo voy a recibir yo? Yo no lo... Bueno, supongamos que eres mujer No, si fuera mujer es el del payaso toda la vida Yo pensé que yo tenía que darlo Bueno, ¿y si tú lo vas a dar? El beso negro me da mucho asco ¿Eso prefieres? Sí, güey, la neta preferiría mamar un culo que sangre, güey Ok, ok, ¿sigues tú, amigo? Si te dieran a escoger ¿Qué preferirías? ¿Pura gente bien? ¿O acábatelo? Pero contesto en esto, no porque estés en acábatelo ahorita O sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, te lo has dicho Te tenías que meter con mi trabajo Claro, claro PGB PGB PGB, sin duda alguna ¿Sabes por qué prefiero PGB? Porque en PGB hice muchas cosas Que ahorita en la televisión ya no se pueden hacer De hecho, de hecho Bueno, me va Muchas cosas, bastantes cosas Por esa es la razón ¿Ok? Perfecto Siguiente pregunta Si llegan con un contrato millonario Y te dicen Adrián Vas a grabar una película porno Pero tenemos dos opciones ¿Qué prefieres? ¿Grabar porno con la señora de 85 años? ¿O grabar porno gay? No, toda la vida con la señora de 85 Toma tú ¿Por qué? Si ya está todo güey Por no gay Por no güey No, prefiero seguir penetrando a una mujer A una femina Aunque ya no Aunque tenga clamidia Tenga lo que tenga Sí güey ¿Qué poder preferirías? Esta es un poco geek la pregunta Ok ¿Ser invisible? ¿O leer las mentes? ¿Y por qué? Ser invisible güey Ser invisible Para siempre Neta Sí, es uno de los poderes Es más güey Cuando Harry Potter se puso su capa de invisibilidad Me mie Dije yo que una de esas güey Y hasta ahorita sigo tratando de inventarla Tú decidirías cuando eres invisible O sea, no serías invisible siempre Ah, sí, claro O sea Como la mujer maravilla Sí, exacto Sí, exacto Tienes el poder de hacerte invisible Sí, mil veces Pero ¿qué cosas harías güey? Primera andar de finuto al tiempo ¿No gastarías en ropa? Por eso Y cuando vuelvas de la invisibilidad güey Ah, digo Pues me metería al baño Para volver a ser visible O sea, te irías en bolas al canal A huevo, a huevo Y llegarías al baño con mochila A huevo, literal, claro Aparte ¿sabes qué? No, es que va Vamos a bondar en esto Tú serías invisible No tu ropa güey Por eso andaría desnudo Sí, sí tendrías que estar desnudo Pero ¿dónde cargarías la ropa Para cambiarte güey? O ¿qué pasaría si de repente vas al...? En la cajuela del carro Que ponga su madre Que se maneja solo Y leer las mentes Siento que te volverían loco No güey Si estuvieras leyendo la mente de... Ah, siento que no tendría chiste la vida güey Sí, exacto ¿Para qué vives y vas a saber Lo que te va a responder el vato güey? O toparse con... O sea, afrontar verdades Que a lo mejor mucha gente no dice güey Sí, a lo mejor andas con una vieja Que no te quiere Y en realidad tú estás emocionado por eso Y cuando estrenes ese poder luego, luego Que te tiren toda la mierda a la raza Y tenías una idea bien distinta güey Pero no, sí La verdad... Te preferiría ser... Invisible 100 veces Yo me quedaría con el de leer las mentes ¿Por qué? Porque imagínate... Bueno, la cantidad de dinero que... Me estoy yendo por el lado material Pero la cantidad de dinero que puede ser Si lees las mentes En una mesa de póker En... Contraseñas... Bueno, sería ilegal Y de invisible pues nada más robar ¿O qué harías para conseguir? ¿O para ganar la vida? La verdad es que en esta vida no me interesa el dinero Yo quiero vivir el amor Bueno, está bien prioridades Pero va Sigue, sigue tú Ok, Adrián está topando con la... Con la lampada Muy bien Siguiente pregunta Si un día no andas nada cachondo No andas nada horny Y llega tu vieja y te dice Mi amor Es el día más cachondo de toda mi vida De toda mi existencia Sí, sí, sí ¿Qué prefieres? ¿10 pastillas de Viagra? ¿O un elote? ¿Untado con mantequilla y yumina? No nos mames, güey ¿Qué? No, 10 pastillas de Viagra me muero de un infarto, güey Y el elote la preferiría, güey Pero... Hordeado La yumina según yo excita las morras Nada más, yo también Bueno, pues para... Oh, sí sabías tú Bueno, dato cultural ¿Sabías tú para qué se usa originalmente la yumina? Sí, para las vacas, ¿no? Para las vacas y caballos, güey Imagínate el poder de esa cosa, güey De hecho, todos en su vida, güey Siempre dijeron Nah, le vamos a poner yumina a la coca De la vieja Y nunca nadie la ha comprado, güey ¿O sí? En realidad yo no sé ni cómo es, güey Sí, güey O sea, todos tienen una idea de la yumina Y el que firme aquí abajo Alguien que la haya usado Neta, yo le doy mil bolas No es cierto Ok Pero... Pero neta, sí, güey Mucha... Ese fue un mito, güey Durante los dos mil Y por ahí, güey De que... Así como la morre que se... Que se excitó demasiado con yumina Y que se metía en la palanca de cambios Y la chava de la pastilla Que se le atoró una salchicha en la chocha Sí, güey Sí, güey Y luego, espérate Hay una que está con nada, güey Una vieja Que se la picó con unos... Con un cangrejo Ajá Y que menstruó camarones Sí, güey O una morra Yo me sabía la de la botella de coca Que se la atoró ahí Y que se la metió Y luego que nada se la podía sacar Y que hizo presión Nada, güey Y que al final se hizo Así Pero también hay una morra Que se puso Una naranja en la chocha Y su novio se la mamó Y luego... ¿Y se jugó de naranja? No, mirinda y mamá No, no te creas No, ya tengo un chingón, güey Va Ok, ok Este es un dilema Que siempre con mis amigos, güey Nunca hemos podido llegar a un consenso Ok Es hipotético todo Es que era incapaz Está tu esposa Sale el doctor Te dice En el parto se complicó Todo el pedo Solo podemos rescatar a alguien Tu hijo O tu esposa Ah, pues tu esposa Siempre digo lo mismo, güey Pero toda la raza dicen Es que ella ya vivió, güey Qué mamón Sí, no Dicen ella que vivió Y el bebé es una vida nueva Aparte Si tú le preguntabas eso a tu esposa Estás de acuerdo que te dirías Salva al bebé, güey Todas las mamás se harían eso Sí, pero no le haría caso, güey No, ni yo De hecho, ni le preguntaría, güey Pero el doctor El doctor tendría que hacerlo No sé, güey, pero ¿Sabes? El doctor y te dice eso ¿Qué le dices? Mi esposa Mi esposa Yo elegiría a mi esposa Yo también Totalmente a la esposa Ok, muy bien Vas Siguiente pregunta Ahí te va Estás en avión Y te dicen Tienes Un paracaídas Tú te vas a salvar Porque eres la mamada Pero tienes que salvar A uno de tus dos amigos Que te vayan acompañando ¿A quién salvas? Porque el avión va de empicada ¿A quién salvas? ¿A la mole O a Memo Yerba? Ah, te mamaste con eso, güey Mira, el paracaídas Es muy probable Que a la mole No lo aguante Ok Entonces saludaría Saludaría a Memo, güey Saludaría a Memo, güey Sí, pero a la mole no Es más, no es cierto Me quitaría yo el mío, güey Me muero yo Y que se sale en la mole No es cierto A la chingada, güey No es cierto Es más, digo Es más higiénico también No sabía Sí Y al último Eso se hace como un chupirul Sí me gusta limpiarme muy bien El recto, el ano Para, pues, eliminar Toda la costra ¿Pero cómo le haces? ¿Para qué entra esta? O sea, no me meto todo el dedo Pero sí Sí trato de que por donde salió Le hago un pequeño Movimiento oscilatorio Ajá Y sí sale un chorro de caquita Porque hay raza Que nomás se limpia Y deja vestido O sea, es pura nalga, güey Eso se llama Gamorimbos Sí, sí, sí Muy bien, cabrón Y hay raza que después Por eso se anda rascando La cola por el sudor Se huele y huele horrible, güey Y a todo le pasaba El chiquillo, güey El chiquillo, ese tipo de Sí, al mordarnos Cierro con esta pregunta De aborba Ok, muy bien, muy bien ¿Qué prefieres, güey? ¿Tu crecimiento profesional? Ajá ¿O tu crecimiento En cuanto a relación de pareja? O sea, ¿qué es tu prioridad ahorita? Qué fuerte, ¿no? Sí, güey, yo sí me puse serio Es mi... Me puse serio Mi crecimiento personal, güey Me gusta ese pedo de ti, güey Que si eres muy sincero, cabrón Eh... ¿Por qué, güey? Mi crecimiento personal porque El crecimiento profesional No necesariamente tienes que estar luchando Por conseguir cosas nuevas Porque si eres bueno Siempre te van a llegar solos Te van a llegar solos, sí Y el crecimiento personal Creo que necesita todavía muchísimo más tiempo Para invertir Para poder crecer personalmente A huevo, a huevo Espero que Vinny esté viendo este video No, hombre, no pa' el chorón No, me la bebé, me la bebé Qué forma de elaborar respuesta para maquilar No, güey, mucho maquiavelico No, sí, pero sí Estoy de acuerdo con lo que dices Amigo, antes de que te despidas Te quiero dar muchas gracias Porque me trajiste este regalo No, hombre, compadre Fue lo más parecido que encontré a ti, güey Allí en el mercado La verdad es que estoy muy agradecido Uno de mis personajes favoritos es E.T. ¿Neta? Sí, sí Y latinaste, latinaste Gracias, amigo Yo porque me lo encontré, güey No, ¿cómo? ¿No lo compraste para mí? Sí, me lo encontré y dije Este pedo le va a gustar Colócalo donde tú puedes A querer que esté siempre Ojalá y cuando vea los siguientes videos Ahí va a estar Perdón por darle la espalda Ahí va a estar Este ahí, güey ¿Quién te dio este? Este me lo dio mi amigo Andrés Este, por ejemplo, me lo dio una niña que se llama Silvia de Tampico Este me lo dio Mónica, ella es de San Antonio Pues muchas gracias a ti por invitarme, güey Está muy chido y contigo la plática fluye Amigo, dinos tus redes sociales Va, el Twitter es Adrián M10 El número 10 al final El Facebook es Adrián Marcelo I Sí Ahí también está el Instagram Que es Adrián Marcelo 10 Ajá Mi Snapchat es Adrián Marcelo 10 Ajá Y ya Del Vine, sí es cierto Ok Que está ligado al Twitter Entonces también me encuentran como Adrián M10 o Adrián Marcelo Así me encuentro Ok, muy bien ¿Y tu canal de YouTube? Porque tienes uno Ah, sí es cierto No le pongo la misma calidad que tú Pero a veces de vez en cuando sale un video Es Adrián ceviche moreno Así me encuentro Muy bien, amigo Gracias por venir No, gracias a ti por invitarme Eres la onda Éxito Y bueno, amigo Antes de que te vayas Te quiero invitar unos de Artañan Excelente Es un dulcito Acedito y picocito Se ve rico, eh ¿Qué es? ¿Como de mango? Sí Este es de mango ¿Qué es de mango? ¿Qué es de mango? ¿Dónde lo puedo comprar? En cualquier tiendita Está de maravilla esto, eh Listo, amigo Gracias por venir a La Cosecha Gracias a ti por invitarme, compadre Y éxito con este canal Va a saber que te ve muy bien Eres la onda Gracias, tú más, compadre Amigos Yo soy Adrián Marcelo I Soy Irving Tomero Y eso fue La Cosecha Este video fue auspiciado por Artañan Y si el video te gustó, gustó Y suscríbete Y la manita pa' arriba Y si el video te gustó, gustó Y suscríbete Y la manita pa' arriba Y si el video te gustó, gustó Y suscríbete Y la manita pa' arriba Y si el video te gustó, gustó Y suscríbete Y la manita pa' arriba Suscríbete Y la manita pa' arriba Suscríbete Y la manita pa' arriba Escríbete y la manita pa' arriba Escríbete y la manita pa' arriba